Molestia en el Maule por rebaja de aranceles a la importación de azúcar el alcalde de Linares, Mario Meza, RN, acusó al gobierno de propinarle una puñalada por la espalda. El diputado Pablo Lorencini, de C, condicionó su apoyo a próximas iniciativas del Ejecutivo, la planta de Iansa en Linares enfrenta una semana clave. Molestia ha causado en la región del Maule un decreto del Ministerio de Hacienda, en el que se rebajan los aranceles de importación de azúcar refinada que se conoce en el momento en que se evalúa el posible cierre de la planta de Iansa en Linares. El documento fue criticado por el alcalde de la comuna, Mario Meza, RN, quien planteó que «indignación» es la palabra más adecuada que podemos utilizar, porque no puede el gobierno dictar. Un decreto 181 el 23 de junio de este año, que aplica rebaja de derechos de aduanas para la importación de azúcar cruda y azúcar refinada grados 3 y 4. No puede porque precisamente estamos en una época de crisis, justamente cuando estamos discutiendo lo que es la permanencia de nuestra planta Iansa, el gobierno tome esta medida a diestras y siniestras. No puede aparecer derechamente con un cuchillo en la espalda y el cuchillo se ha aplicado por parte del gobierno contra nuestros agricultores remolacheros con esta rebaja arancelaria de azúcar importada, dijo el jefe municipal. El diputado Pablo Lorencini, de C, rechazó la postura del Ejecutivo y condicionó su apoyo a los próximos proyectos impulsados por el gobierno. Si esta es la forma, y ahora se nos acerca el salario mínimo, la reforma tributaria y otras reformas y con esto creen que van a empezar a contar con nuestros votos en el gobierno, desde ya el mío al menos no está disponible. Si vamos a continuar con este tipo de decretos exentos bajo cuerdas en 10 días, ni hablar, comentó el parlamentario. Trabajadores se reúnen con autoridades fronales para la tarde de este lunes se encuentra fijada una reunión entre los trabajadores de Iansa con representantes del gobierno regional, liderados por el intendente Pablo Milad, con el fin de prepararse ante la decisión que se dará a conocer este jueves sobre el futuro de la empresa. En el ingreso a la reunión, Ciro Tapia, presidente de los trabajadores de Iansa Linares aseguró que la rebaja de los aranceles sorprende mucho y es un flaco favor que nos hace el gobierno. Con eso le hacen un grave daño al cultivo de remolacha y un grave daño al azúcar chilena, hecha por trabajadores chilenos. Hay una serie de confianzas perdidas con la empresa, por las declaraciones que hizo, dijo. También hay pérdida de confianza con el gobierno que por un lado nos dice que nos va a apoyar y por otro también está bajando los aranceles para que entre azúcar libre de impuestos. Agregó, reunión tras dos horas reunidos con los trabajadores de Iansa, las autoridades maulinas aseguraron que capacitarán y entregarán las herramientas necesarias para una reconversión de los operarios de la azucarera de Linares. También hubo tiempo para explicar el decreto exento 181 que rebaja el impuesto arancelario al azúcar refinada y cruda tal como indicó el asesor de Hacienda de la región del Maule, Alberto Cardemil. Es una ley que viene del año 2004 y que se activa automáticamente cada vez que sube o baja el dólar en los mercados internacionales, es una desafortunada conciencidiencia que estamos buscando revertir sin perjuicio que no haya entrado azúcar durante el mes de julio, aseguró Cardemil.